está Jalisco, con un movimiento naranja, un movimiento ciudadano que parece desmoronarse o distanciarse o pelearse al interior, unos que sí con Xochitl, otros que no con el tri, pero que sí con el pan, un Enrique Alfaro que dice que no va a buscar la presidencia que él va a cumplir con los jaliscienses, con este caso de drones y explosivos o no, la verdad, la cosa en cuestiones de seguridad anda muy mal en Jalisco, ¿cómo ves la situación Alejandro Puerto? Mira, Enrique Alfaro no se lanza de candidato a presidente de la república, no porque se quede a cumplir con sus promesas de campaña, se queda porque no le queda otra opción, yo he sostenido desde hace muchos años que empezó ya el último trayecto de su sexenio, que Enrique Alfaro se ha dedicado políticamente a asegurarse impunidad y hoy por hoy su única manera de asegurarse impunidad es que en Jalisco sí hay alianza entre PRI, PAN, PRD y MC, algo que a nivel nacional delante delgado no quiere. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate Alejandro Puerto, en Jalisco, ¿sí van los cuatro juntos? Es lo que Alfaro está intentando construir porque sabe que si no es así, pierde Jalisco ante Morena. Es que esto es muy revelador y por ahí podrían tomar como ejemplo a Jalisco para avanzar, la boca se me haga chicharrón, una alianza de todos contra Morena o todos contra López Obrador. Perdón, te sigo escuchando Alejandro. No creo que trascienda a nivel nacional porque los agravios entre Dante Delgado y el prismo son de antaño, tienen que ver con prisión, tienen que ver con otro tipo de cosas, pero sobre todo porque Alfaro y Dante necesitan cosas distintas en este momento de su carrera. Alfaro necesita impunidad porque si llega un gobernante que no sea afín a él, puede destapar muchos escándalos que ahorita están enterrados en cifras, tecnicismo, papeles, etc. Necesita alguien que le sea leal para que le garantice que él va a poder estar tranquilo el resto de su vida. Dante no necesita eso. Dante lo que necesita es que su franquicia siga creciendo, que siga teniendo acceso al presupuesto, que le siga garantizando el estilo de vida que tiene y un lugar dentro de la partidocracia nacional. Pero necesitan cosas muy diferentes y ese es el gran temor de Enrique Alfaro, que sale que con Movimiento Ciudadano solo no gana Jalisco y menos con lo que está saliendo a la luz en estos momentos, que son recriminaciones de corrupción, de actos de corrupción con evidencia, como es el caso Haceldo. ¿O tú crees que Alfaro no sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento? ¿Y le va a alcanzar a Enrique Alfaro para conseguir esa impunidad de la mano de una alianza con el PRI, PAN y PRD? Te pregunto, porque estaba viendo este encuesta de MEBA, Mendoza, Blanco y Asociados, solo como ejemplo, que apunta en preferencias electorales a que si hoy fuera la elección para la gubernatura de Jalisco, la gran mayoría votaría por Morena, que tiene el 45%, Movimiento Ciudadano con el 24%, el PAN con el 12.3%, el PRI con el 9.6%, el PRD con el 0.6%, pero también está el PT con el 1.4% y el verde con el 0.9%. Hay otros partidos que tienen por ahí del 5.8%. ¿Cómo ves el panorama, Alejandro Puerto? Porque otra cosa que hay que advertir, y ya lo platicaremos, es que yo todavía no tengo claridad de quién sería el abanderado o abanderada de la 4T ahí en Jalisco para ganarle a los Alfaro, a los Lemus, a los Franché. Yo creo que más importante de quién veamos como abanderada o abanderado es que vayamos unidos. Eso es lo más importante, que el proceso de encuesta, así como está diseñado a nivel nacional con las corcholatas, se pueda replicar en los estados. Yo creo que es un diseño que sí va a ser muy eficaz en evitar rupturas, y aquí en Jalisco debe suceder algo similar. Yo a lo que hacía referencia hace rato es a una encuesta que saca poligrama junto con el heraldo, donde miden la simpatía hacia los partidos políticos y plantean que Movimiento Ciudadano está por debajo de Morena, pero PAN y PRI están en un porcentaje pasado del 10 o cercano al 10%. Sumados pueden garantizarle al Faro conservar el poder aquí en el Estado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la acción que yo veo que ellos pueden, las decisiones que ellos pueden tomar. Nosotros, como Morena, lo que tenemos que garantizar, Vicente, son tres cosas. Presentar el mejor perfil, salir en unidad y, sobre todo, garantizar que haya una alianza con los partidos del bloque. Juntos haremos historia, como es el Verde y el PT, porque es muy importante que todos sumen. Las alianzas sí benefician. Morena, estaría en camino a ganarle a Movimiento Ciudadano y a tumbarle este bastión a Movimiento Ciudadano, que sería también muy importante en la consolidación de la 4T, pero no va a ser un día de campo. Yo por eso insisto, Alejandro Puerto. ¿Ves algún algún hombre, de hombre o mujer, que se vaya consolidando? ¿O todavía estamos en la pugna de a ver quién es quién? Porque creo que hasta el papá del Checo Pérez anda metido en esta. Parece chiste, pero no lo es, con mucho respeto, para el diputado. Veo muchas compañeras y compañeros. Por ejemplo, a mí me motiva mucho ver a mi compañera Clara Cárdenas, que fue coordinadora de Bienestar en la región de Ciudad Guzmán. Clara y yo nos conocemos desde la fundación del partido. Estoy hablando que yo era, tenía 19 años en aquel tiempo, y Clara era una de las coordinadoras del movimiento obradorista más eficaces. Y eso te lo digo con conocimiento de causa. Hoy está construyendo su proyecto, está trabajando muy duro. También veo a la compañera Laura Imelda, que es una persona que, al mismo tiempo que Clara era coordinadora de un distrito y que yo estaba empezando en esto de la política, ella coordinaba el distrito 16 de Tlaquepaque. También la veo a ella. Veo a compañeros que han tenido una trayectoria que son activos del partido. Es más, que la gente los reconoce como obradoristas de CEPA, como es el doctor Carlos Lomelí. Veo también nuevos cuadros que se suman y que demuestran la pluralidad del partido, como es Chema Martínez. Veo también a jóvenes que pueden levantar la mano en algún momento. También veo personas de la sociedad civil que pueden buscar, encabezar este proyecto. Pero también veo que van surgiendo nuevos perfiles. Entonces, yo no daría por concluir este proceso de buscar al mejor perfil para encabezar los esfuerzos de la Corte de Transformación aquí en Jalisco. Lo que sí veo es que hay muchos esfuerzos aislados que deben de empezar a trabajar en la misma sintonía para poder ganar el Estado. Y fue un poco lo que intenté hacer yo con esta denuncia. Sumar a todos. Es decir, el primer cuestionamiento serio de corrupción al gobierno de Movimiento Ciudadano emerge de esta transacción que hace el municipio de Zapopan a un banco en quiebra. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es sumar a la gente en esta denuncia pública a todos estos perfiles para que vea Movimiento Ciudadano que Morena está unido. Y créanme, cuando nos ven unidos les va a dar miedo. Y desde allá, desde Jalisco, ¿cómo ves el proceso interno rumbo a la definición de coordinador o coordinadora de la 4T a nivel nacional? Yo espero que ya concluya. Me parece que ha transcurrido con mucha tranquilidad, afortunadamente. Ha tenido sus momentos rígidos, perdón. Tampoco hay que alarmarnos por eso. Es normal el apasionamiento en la política, pero no se ha perdido el compañerismo. Y es algo que yo rescato. Yo tengo una inclinación por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, y a veces a pesar de que me parece que es el mejor perfil, voy a apoyar a quien gane la encuesta. Estoy trabajando para que la gane Claudia. Todo mi apoyo está con ella. Pero como ella misma lo ha dicho en sus reuniones y en sus mítines, vamos a apoyar a quien gane. Y eso yo lo tengo muy claro, porque lo importante aquí es que la Cuarta Transformación siga gobernando este país para poder tener un país normal. Si hay mucho pleito abajo o son pleitos nada más de redes sociales, sino para pedirte que le digas a tus camaradas que le bajen a los jaloneos de Greñas, mira, me están dejando ya calvo de tanto jaloneo. O tú ves que nada más es cosa de redes sociales, Alejandro. No, yo veo que nada más es cosa de redes sociales. Fíjate que yo con mis compañeros que apoyan a Marcelo, que apoyan a Dan, que apoyan a Noruña, de todos ellos en esta situación que me está pasando a mí. De todos he recibido mucha solidaridad. Y eso es lo que nos deja ver que por encima de los perfiles están las causas. Y nuestra causa sigue siendo limpiar este país de corrupción. En redes sociales, pues sí, hasta yo me he apasionado. Honestamente, no lo niego. Ah, tú también me diste coscorrones, malo. No, a ti no. No recuerdo. Por un TikTok o algo me bronqué con alguien, una cosa que en política es realmente normal. Yo sí procuro que no se pierda el compañerismo, que no se pierda este este sentimiento de pertenencia a algo mayor que nosotros, que es el movimiento de la transformación. Y es que con el retiro de Andrés Manuel López Obrador en el 2024, se va a requerir de todos. Por ejemplo, en un caso como el que estás denunciando en Zapopan, pues allá no importa si eres claudista, adanista, marcelista, etcétera, etcétera, noroñista, pues aquí hay que cerrar filas por el movimiento. Y esta idea de no robar, no traicionar al pueblo, de no mentir, ¿no? Le acabas de dar el clavo, querido Vicente. Efectivamente, lo que se va a requerir después de Andrés Manuel López Obrador es un liderazgo colectivo, un liderazgo de que parte de que todas las personas que lideren el movimiento, con las que nos sentimos identificados unos y otros, sepan que la causa está por encima de los nombres, ¿no? Es muy fácil ser presidente después de gente como Obama o de gente como, no sé, el que tú me digas que les guste mucho a la derecha. Porque nomás llegas y tienes un molde para gobernar. Pero ser presidente después de Andrés Manuel López Obrador va a ser una tarea muy compleja, que solo el liderazgo colectivo va a poder sacar adelante. Porque lo que más va a requerir de nosotros es que seamos un monolito, un bloque, un movimiento muy sólido. Y para eso las diferencias tienen que quedar en un segundo plano. Por eso me dio gusto verte en el Senado de la República, porque ya no solamente tu denuncia es de Zapopan o de Jalisco, sino es una denuncia que se hace a nivel nacional. Te vi en algunos medios de comunicación de cobertura nacional con el buen Juan Becerra, por ejemplo. Y eso es importante, Alejandro, porque son 300 millones, son 300 millones aquí en la Ciudad de México o en Zapopan o en mi querido Sonora. Son 300 millones que son del pueblo. Regresando al tema con el que iniciamos esta conversación. Así es. Es dinero que se recauda vía los impuestos y que, fíjate, eso va a ser muy importante cuando se revele de qué partida presupuestal tomaron el dinero. Porque puede ser que una gran parte de ese dinero sea federal. Entonces habrá que pedir que también intervenga la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación. Y si no es así, si solo son recursos de captación, hay que ver igual de qué partida es, porque digamos que tú tienes una responsabilidad o solo puedes gastar el dinero como se te tiene permitido. Si estás haciendo movimientos entre cuentas, es otro delito. Pero no me quiero adelantar. ¿Con qué? Ya nos vamos acercando a la recta final de esta oportunidad, de esta charla larga y tendida. Alejandro Puerto aquí en este espacio, que es el espacio de todos, que es sin censura. ¿Qué te dicen? No sé si a nivel federal, a nivel nacional o a nivel estatal de estas denuncias. ¿Hay respaldo? ¿No hay respaldo? Dices que vas a ir hasta donde tope, pero ¿eso qué significa? Significa algo muy sencillo, y yo se lo aprendí al presidente, y es honrar el cargo que uno tiene. Yo sí he recibido muestras de solidaridad de muchos compañeros, te soy sincero, de otros todo lo contrario, y se entiende. Está en cada uno de nosotros demostrarle a Jalisco que su clase política no es pequeña, no es chafa ni es hectárea. Pero eso es algo que vamos a tener que ir aprendiendo todo sobre la marcha. De quienes he recibido solidaridad, no fue únicamente de oyentes para afuera, todos los días están al pendiente de mí, me preguntan cómo estoy, me preguntan si he notado algo en mi entorno, etcétera. Se los agradezco mucho. Pero, ¿de quienes no? Pues que no pierdan más el tiempo y se sumen a este esfuerzo que es por dibujar o por dejar en blanco y negro. ¿Quién gobierna Jalisco? Quienes gobiernan no son los de movimiento de la alegría, ¿eh? Quienes gobiernan es gente que a oscuras cuando nadie los ve, sacan 300 millones de pesos de dinero de la gente y lo meten en un banco que está a punto de quebrar. O también que buscan beneficiarse con el aparato del Estado para construir, junto con sus tíos, torres de departamentos en zonas que está prohibido construirla porque son de valor histórico o porque son un espacio público. Oye, dices que te han preguntado si has visto algo raro en tu entorno, voy a tocar madera, pero ¿tienes miedo? ¿Ha habido amenazas? Me queda claro que si son capaces de desaparecer 300 millones de pesos son capaces de todo. En tema de seguridad personal, ¿has definido algo? Sí, he tomado muchas precauciones, las tomé incluso desde antes. Este es un tema vicente que estuve estudiando cerca de cuatro o cinco meses. Durante el tiempo me leí miles de leyes bancarias, por cierto, que es muy aburrido el derecho bancario. Pero tomé mis precauciones desde antes, las estoy tomando ahorita. Hay gente que sabe dónde estoy, qué estoy haciendo, mi rutina. También están al tanto de lo que pasa a mi alrededor. Y te estoy sincero, no tengo miedo. Yo creo que tener miedo es lo que a ellos siempre les ha servido. Y yo se los dije, yo no tengo miedo ni les tengo miedo. Porque cosa que descubre es cosa que yo voy a salir a denunciar y a exigir justicia, porque para eso ostento un cargo público. Sin embargo, sí me preocupan las amenazas. Es gente que no tiene muy buena reputación. Es gente... Mira, te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Claro. En mi video yo refiero que al alcalde está molesto porque yo he tocado intereses que él defiende. Y esos intereses tienen que ver con el cártel inmobiliario aquí de Jalisco, que está muy relacionado con Enrique Alfaro. Cuando estábamos trazando la ruta jurídica de esa defensa, que ya les haré saber cuando empiece también a despuntar esa discusión. Un amigo me dijo, ten cuidado con los constructores. Ellos son como las mineras. ¿Con los quién? Son como las mineras. ¿Pero con quién? Que tengas cuidado con quién. Con los constructores. Sí, así es. Porque se trata de un litigio sobre una torre de departamentos. Es muy polémica. Me dijeron que tuviera cuidado porque los constructores son como los mineros, como las mineras, perdón, que solo ven por sus intereses y no les importas tú. Entonces, yo sabía a lo que me estaba enfrentando y decidí tomar medidas. Entonces, no estoy preocupado, no tengo miedo, perdón, pero sí me preocupo. Entonces, por preocuparme con estas medidas, también voy a solicitar medidas de protección por cualquier cosa que llegue a suceder e informar a la gente de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Pues ahorita que los perritos se están ladrando. Sí. Dejar que los perros ladren. Alejandro, que vas avanzando. Oye, pues creo que no está por demás. Tú sabes que siempre has tenido las puertas abiertas aquí en Sin Censura y que sepas que no está solo. Y lo que podamos hacer para evidenciar, para magnificar muchas veces una denuncia. Pues aquí estamos, Alejandro. Arrieros somos, en el camino andamos y en este camino de la transformación pues debemos de ir juntos. Yo desde acá te mando un abrazo y me gustaría que cerraras con tu comentario y por favor, con tus redes sociales, que es en donde estás publicando muchos de estos datos. Claro que sí, Vicente. Te agradezco mucho este espacio. A la gente decirle que confíen en nosotros. Yo no tengo miedo porque sé que estoy haciendo lo correcto. Porque sé que ante una injusticia estoy alzando la voz. Y mira, la gente lo reconoce y yo lo he notado. Y esa es la mayor recompensa que uno pueda tener como servidor público. Saber que la gente está agradecida con que ante la complicidad y el silencio de muchos regidores, de muchos diputados y de muchos senadores, alguien alce la voz. Y yo le quiero decir a la gente que aunque muchos se queden callados, siempre van a contar conmigo como regidor para alzar la voz ante todas las injusticias y ante todo lo que dañe el patrimonio de la gente de Zapopan. Me pueden seguir en mis redes. En Twitter estoy como EA-Puerto, en Instagram como Alejandro Puerto y en Facebook también como Alejandro Puerto. Pues de acá, desde acá, desde la Ciudad de México hasta Jalisco. Te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos al pendiente, Alejandro. Que pases excelente noche. Vicente, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias.